Cosmética Low Cost Endruni para hacerte la rutina sin nada de dinero, exactamente con 30 euros con 17 para recuperar tu piel del verano sin gastarte más que eso. He elegido muy concretamente estos productos por los ingredientes, por el precio y por la textura. Esta rutina está especialmente ideada para vagas, así que vagas que no quieren gastarse mucho dinerito pero que quieren que su rutina les funcione. Porque una vaga que no le funciona deja de hacerse la rutina, así que no puedo fallar. Y también, además, para que este vídeo sea lo más top de top para ti, te cuento rápidamente lo que lleva la rutina, el dinerito que cuesta y te vas. Ahora, si eres una consumidora de las que quieres saber el porqué de las cosas, qué ingredientes lleva este producto, quédate conmigo durante este vídeo porque este contenido está preparado para ti porque quiero que te cuides, que te quieras y que tengas la piel más bonita del mundo gastándote muy poquito dinerito. Venga, arrancamos. Formato corto. Para ir con el formato corto te lo leo. Mira, te propongo un limpiador a 3,95, 200 mililitros. Te propongo un serum. Te propongo dos. Uno básico con acido hialurónico, que mal se me da esto, a 8,95. Y tu crema hidratante, la de Cija Sensitive, que cuesta 4,29. Y luego otra de Novai, que cuesta 5,95. Y uno de los ingredientes, quédate al formato largo y te lo cuento. Y finalmente, el contorno de ojos. De mililitros creo que tiene, así que el contorno de ojos con lo poquito que necesitas tienes para, no sé, 5 meses. Bueno, que sí, que, oye, vamos a hacer el formato largo, chicas, que es el que os gusta a vosotras. Venga, comenzamos. Limpiadores. Ya sabes lo importante que es la limpieza. Si no limpiamos la piel, aquí nada pasa, porque tenemos una capa de células muertas y en verano más. Necesitas un limpiador que sea efectivo. Ni de una limpieza ni nada. Vamos a ahorrar. Ya invertiremos un poquito más adelante. Así que no es el momento de invertir en una rutina muy estructurada de skin care, pero sí hacer una rutina de transición para salir del paso gastando 30 euros. Pero 30 euros que te lo gastas ahí en el bazar comprando rotuladores. A lo tonto, ¿por qué se te han encaprichado? ¿Que tu piel vale más que un rotulador? ¿Que tu piel vale más que ese rótulo tan bonito que vas a hacer en tu superagenda nueva? Te traigo ciaja, menta y pepino, limpiador, micelar. ¿Qué quiere decir micelar? Bueno, pues muy sencillo. Que tiene micelas que va a disolver y va a despegar toda la suciedad. Siempre con un elemento de arrastre. Este elemento de arrastre no lo meto en el presupuesto porque puede ser desde la valleta del Mercadona, esta que te dejo por aquí, de microfibra que tiene una textura extraordinaria, hasta un guante de limpieza, una manopla de limpieza que la puedes encontrar en cualquier sitio. Si eres muy alérgica y tienes la piel muy sensible, te recomiendo aquí abajo en la cajita de información unos limpiadores con sus cintas, sus muñequeras y todo, un kit completo de algodón orgánico. Para que puedas retirar este limpiador, tengas una rutina completa, una limpieza completa, lo retires con algo súper súper suave. Esta limpieza y este retirar el producto, que la piel esté totalmente preparada, que esté top, para recibir los productos que vienen a continuación. ¿Por qué no ponemos solo una crema? Si pusiéramos solo una crema hidratante, ¿tu piel estaría bien? Sí, pero no habría ningún cambio. La forma de la piel, la anatomía de la piel, la piel es parcialmente casi impermeable. Y si no, piénsalo. Si te metieras a la ducha con agua y tu piel fuera permeable, te hincharías como un globo y tendrías que escurrirte todo. Y eso no pasa. Imagínate lo ligero que es el agua. Imagínate lo denso que es una crema. La crema es preparar una capa para que la piel no pierda la humedad, se sienta jugosa, se sienta hidratada, pero no hay transformación. Si tú la quieres hidratar de verdad, de verdad, cubrir esa deshidratación que traes del verano, aunque tu piel sea grasa, necesitas un serum cuya textura sea muy fluida, la molécula sea muy chiquitita y realmente entre algo, aunque no sea la totalidad. Te traigo uno súper económico que he estado probando todo este verano y me ha encantado. Es de Revuele. Esta marca es súper locos, más barata que The Ordinary. Ya sabéis que soy súper fan de The Ordinary. Si no sabes los productos The Ordinary, cómo comprar ni nada, tienes tres vídeos en este canal, todo The Ordinary, porque es que es fantástico. Así que Revuele imita un poco la idea de The Ordinary, que es el principio activo en su bote y ya. Este, por ejemplo, es un serum de Revuele, pero es bastante más low cost. Eso también influye en la concentración del principio activo y el tipo de principio activo que usa esta marca. Pero bueno, en cualquier caso, Revuele serum hidratante, hidratantin, extracto de arroz, extracto de quinoa, reafirmante, con un efecto reafirmante, y extracto de chía. En realidad lo que tiene este serum es como una acción antioxidante y rehidratante rica en ácido hialurónico. Te quiero presentar dos serums más. El primero, el de Nakomi, que es rico en Bacuchol. Bacuchol me parece un ingrediente estupendísimo para recuperar la piel después del verano. El Bacuchol tiene propiedades, pero principalmente minimiza las líneas de expresión, minimiza el aspecto de las manchas y recupera la piel, la pone en forma, porque es el retinol vegetal. Y si tú tienes una piel muy sensible o vienes muy sensible de la piel del verano, este serum te va a recuperar esa luz. Y vas a volver a la oficina con un glow y una luz preciosa simplemente por este serum. Además, Nakomi es una marca que me gusta muchísimo porque tiene una cosmética muy limpita. Si lo pasas por Incibiote, que es una aplicación de ingredientes, me gusta muchísimo cuáles son los resultados que te da por la combinación del estipiente, el ingrediente principal y la fórmula. Su precio son 7,95. También decirte que contiene retinol, aunque es una baja cantidad de retinol, pero ya contiene retinol. Así que aún así, si tu piel es muy sensible y reactiva, empieza noche sí, noche no, noche sí, noche no. Y punto. Sí que es verdad que este serum es mejor evitarlo de día. Así que, bueno. Y nos vamos a otro que tiene Nakomi, a otro serum que tiene Nakomi, que está súper bien también. Cuesta 8,95. Y se llama Spot Less. Spot manchitas less menos. Pues que es una pequeña iniciación a un tratamiento para manchas. Ya sabemos que en verano, aunque te has cuidado mucho, aparecen las manchas dos. Pero bueno, vamos al serum de Nakomi, que es lo que nos interesa, qué ingredientes lleva y por qué funciona tan bien. Tiene un 20% de niacinamida. La niacinamida es un ingrediente estupendísimo, o niacinamide, como lo quieras pronunciar. Lo lleva al 20%. ¿Qué hace la niacinamida? Pues regula el tamaño de los poros que se dilatan en verano. Bien. Regula la aparición de granitos que han aparecido en verano. Si tu piel es grasa, bien, te lo regula. Después es un potente antioxidante, así que te revierte todo el óxido que ha podido provocar esa exposición solar excesiva, así que te ayuda a revertir el efecto del esposumo en tu piel y luego da luz y luminosidad. De verdad, es que te deja la piel estupenda. Luego tiene un componente que es la mitad ácido acelaico que también aclara las manchas con glicina. Entonces es acicoglicina. Es un ingrediente estupendo para dar la uniformidad al tono y esa sensación que tienes como... No es que es una mancha concreta, sino que tienes la piel como manchada en general, como que no está limpia, como que no está luminosa. Este ingrediente te lo va a dar. Y luego tiene alfarbutina al 2%, que es un despigmentante natural. Un despigmentante suave, pero un despigmentante natural. Así que si tu problema es las manchas, la piel regulín, el tono de no uniforme y quieres tener una piel como muy limpita y muy luminosa, este es tu ingrediente, este es tu serum. Me voy a poner el contorno de ojos porque en este paso sería cuando lo tendrías que aplicar. Si ya vas a poner el retinol Bacuchol de Nakomi, lo pones el contorno de ojos antes. Si vas a poner el otro que te he explicado, Spotless, lo pones después a tu aire, pero en este paso tienes que introducir el contorno de ojos. Contorno de ojos de Alma Secret va a darte el resultado que necesitas. Te va a ayudar con las bolsitas que tienes estos días, de corre que te corre, prepara los libros, prepara las cosas del trabajo, e incorpórate a la rutina. Esas bolsitas de dormir peor, te las quita porque contiene té y café arábico que hace un efecto drenante. También te ayuda con las ojeras. Estos dos ingredientes también hacen un efecto inmovilizador de la circulación. Hay muchas ojeras que son circulatorias, por eso estos dos ingredientes, el café arábico y el té verde, van a hacer un efecto drenante y van a minimizar el color de tus ojeras. Y luego la nutrición te la va a dar el aceite de aguacate, además del ácido hialurónico. Ligero, fácil de aplicar, con un granito de arroz para cada contorno de ojos tiene suficiente y tienes este contorno de ojos a 12,95 de Alma Secret para, no sé, 4 o 5 meses. Entonces, chiquilla, te lo tienes que llevar, corre, ve a Druni, hace un pedido online porque muchas veces no lo tienen en la tienda, pero llévatelo, llévatelo, que es que es fantástico. Y te lo puedes aplicar por la mañana y por la noche. No tiene ninguna encontreindicación de ningún tipo. Nos vamos a las cremas. Aquí en las cremas lo que vamos a hacer va a ser fomentar el serum que ya hemos puesto antes y terminar de rematar la rutina. Aquí te propongo dos. Te propongo la de Ciaja Sensitive que me encanta, no te preocupes por esto que lleva como un factor de protección chiquitín para podértela poner por la noche. No es importante. El dióxido titanio lo llevan muchísimas mascarillas, cremas y demás para dar un efecto blanquecino al producto. Pero lo importante aquí es que es una crema para hidratar, que no provoca granitos, no da excesivo de grasa, te mantiene la piel jugosa e hidratada y va renovando también la piel sobre todo a nivel sensibilidad por los agentes que tiene calmantes. Te va a durar más o menos mes y medio. Es una hidratante sencilla, eficaz y muy económica. Su precio es 4,29. Chicas, de verdad, un hidratante como esa categoría de crema hidratante no la vas a encontrar fácilmente. Y la otra crema es A2,75 de la marca Revuele. Esta crema me ha sorprendido bastante. Es una crema muy ligerita, mantiene muy bien la hidratación y su ingrediente principal es la centella asiática. ¿Qué efectos tiene la centella asiática en nuestra piel? Bueno, maravillosos y estupendos. Nos regenera, nos devuelve la elasticidad de la piel, nos calma la piel. Si tienes una piel con rosácea y empieza a aparecer un brote, esta crema te va a ayudar un montón. Eso sí, si la quieres utilizar a modo de calmar, ponte una capita más grosecita, entonces necesitarás dos botes, pero chiquilla, con A2,75, dos botes te los puedes permitir. También contiene un poquito de ácido hialurónico para hidratar y un poquito de aloe vera. Especialmente la marca Revuele los productos que he ido probando. Me ha ido gustando cuando ya llevaba medio envase. Al principio, como que no he notado nada, he ido probando otras cosas y luego ya mi piel decía oye, ponte este, oye, ponte este. Y entonces me lo volví a poner y ya me empezaba como a gustar más. Así que es una marca que necesita un poquito de tiempo para que los efectos que prometen los vaya consiguiendo en la piel. Bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos casi todos los elementos integrados en esta rutina. 30,17 si no he sumado mal, me salen a mí las cuentas. De verdad, te lo puedes permitir. De verdad, de verdad, de la buena. Así que chicas, todo fácil aquí en Belleza Diario con esos productos comprados en Druni tan low cost, tan estupendos. Y, por supuesto, si no estás motivada que el precio ya hemos descartado esa barrera que tenemos para cuidarnos. Pero si todavía te dejas para el final, si todavía el autocuidado no lo has probado, no has visto los beneficios tan impresionantes que tienen en tu carácter, en tu personalidad, en cómo te sientes y en cómo gestionas hasta el día a día, vete a mi programa de podcast para poder conseguir un hábito y vencer todas esas resistencias que tienes para el autocuidado. El caso es que yo te quiero a cuidar, te quiero ayudar para que te cuides y que cada día te sientas mejor desde la piel hasta cómo te sientes por dentro. Y si tú estás a gusto en tu piel, de verdad, es que fluyes más. Si tú has recargado toda tu energía porque te quieres y te cuidas, de verdad, que cuides mejor a los demás. Así que ya sabes, esto es Belleza Diario. Si te has sentido motivada, si te ha gustado este vídeo, estos productos tan baratitos y tan geniales, dale un like aquí abajo, suscríbete que me ayudas un montón, activa la campanita que si no, YouTube no te avisa de que este vídeo está aquí para ti y sígueme para más consejos. De verdad, chequea ese programa de podcast porque es súper bonito y súper especial. La gente que ha hecho el programa está muy contenta, se cuida y no deja de ponerse sus productos cada día. Tiene magia, échale un vistacito. Y nada más, un besito, me despido, espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos la semana que viene y ya sabes que cuando te cuidas, cuidas mejor. Un besito, amores. Chao.